La herramienta de tramitación de expedientes electrónicos de Aitos Verge Lebrot. En este caso, la solución se denomina Aitos Contrata. ¿Qué es Aitos Contrata? Para iniciar la introducción, enlazado con lo que habéis visto con Alejandro de Bortal, Aitos Contrata es una aplicación para hacer el seguimiento y la gestión y tramitación de los expedientes de contratación dentro de la entidad. Si pensamos un poco en lo que hemos visto en la plataforma con Alejandro, hemos visto una fase del procedimiento de contratación, que es la fase exclusivamente de licitación. Nosotros nos vamos a centrar en nuestra solución que abarca desde lo que es la preparación del expediente o previo a la creación del expediente, hasta lo que es la devolución de las garantías tras la formalización y ejecución del contrato. Lo primero que vamos a analizar es de qué se compone la plataforma de Aitos Verge Lebrot para la gestión de los expedientes de contratación. La plataforma se compone de estos cuatro elementos. Es una plataforma web en la que todo usuario va a tramitar en aplicación web. Después tiene una segunda componente que es una tramitación electrónica BPM, donde están definidos todos los procedimientos de contratación de acuerdo con la legislación vigente. Después tenemos una tercera parte que son el tema de las integraciones, cada vez más importante hoy en el mundo que vivimos y sobre todo a la hora de convivir tantísimas aplicaciones como existen en el mercado, tanto aplicaciones privadas como aplicaciones públicas a las que tenemos que rendir y trasladar información y documentos. Y por último, en cuanto a la plataforma que destacamos como una componente de la solución son los servicios añadidos, que son aquellos servicios que nos ofrece la solución de cara a las puestas en marcha e implantación del producto. En cuanto a la plataforma web, ¿qué es lo que tenemos en la solución de Aditos Contratas? Inicialmente tenemos un escritorio digital, como podéis ver ahí. En ese escritorio digital está embebida todo lo que es la administración electrónica. Nosotros cuando desarrollamos el producto Aditos Contratas lo embebimos dentro de la solución de gestión de expedientes de contratación de Aditos Vergele Bro, denominada Firmado. Entonces, en cuanto al escritorio digital, nos vamos a basar o vamos a visualizar las seis bandejas fundamentales de la solución de gestión de expedientes electrónicos. Por un lado, tenemos una bandeja en la parte superior que es documentos para probar. Ese es un porta firma, es el porta firma de todos los documentos que gestiona las soluciones de Aditos Vergele Bro. En este caso, las de contratación, como cualquier otro documento de los que se aporten al gestor documental, van a ser firmados o van a aparecer al usuario firmante dentro de esa bandeja. Ya sean documentos que proceden de los expedientes de contratación como pueden ser documentos que provengan del área de urbanismo, de contabilidad o de cualquier otra área de productos de Aditos Vergele Bro. Si vemos en la parte inferior, la bandeja de firma permite tener un visor ampliado donde veremos el documento y todos los documentos relacionados de nuestra bandeja de una manera muy simple y muy ágil. Navegaremos entre ellos e iremos viendo los documentos que queremos firmar. El proceso de firma es muy simple. Solamente tendremos que seleccionar los documentos que queremos firmar y al pulsar Aprobar, si hemos seleccionado uno, solamente firmaremos ese. Si seleccionamos varios, podremos realizar una firma en lotes sin tener que continuamente ir haciendo el proceso de firma por cada uno de ellos. Como veis, en el proceso de firma, nosotros venimos muy arraigados por la parte contable y nos permite a la hora de hacer las firmas realizar o indicar notas o observaciones. Esos son, a modo de POSIP, podrá ver cualquier firmante posterior, cualquier persona que tenga acceso al documento, todas las acciones o notas indicadas por todos los firmantes que hayan realizado la firma. De esa forma dejamos constancia de firmo, pero, y puedo indicar cualquier salvedad. Después he puesto en la última opción, en la última imagen, el portafirmas en app o teléfono móvil. En este caso, nuestra solución se llama Firmado Mobile. Es un app nativo diseñado o desarrollado, tanto para sistemas Android como para el sistema de Apple. Y en cualquiera de los dos sistemas podremos firmar cualquier documento desde cualquier sitio sin tener que ni siquiera acceder a las aplicaciones de back-off y de la entidad. ¿Qué podemos ver en la app de firma? Pues podremos ver tanto los documentos que tenemos pendientes de firma como cualquier documento vinculado al expediente donde está el documento que vamos a firmar, para que tengamos una visión completa de todos los documentos que necesitaremos para hacer la aprobación de una firma electrónica. ¿Vale? Si pasamos a la siguiente bandeja, del escritorio... Ahora, en la siguiente bandeja vamos a encontrar la bandeja de tareas y trámites. ¿Qué es esto? Esta bandeja de tareas y trámites es una bandeja que me permitirá tramitar o interrelacionarme con cualquier departamento de nuestra entidad sin que haya ningún procedimiento de traje definido para tal efecto. Es una bandeja que me va a permitir, si requiero, por ejemplo, que me aporten un informe de un técnico de urbanismo a un expediente, a través de esta opción de tramitación, podré crear un trámite vinculado a un expediente para ese compañero al que le estoy solicitando un informe, donde indicaré el nombre del trámite, una descripción, una fecha límite para que realice la tarea, de tal forma que pueda hacer una supervisión de qué tareas y qué no están haciendo en tiempo, asignársela a alguien y asociarle los documentos que quiero que vea para poder hacer esa tarea. Una vez ejecutado o creado este trámite, al usuario al que le he encomendado la tarea le llegará un aviso por el sistema y además por correo electrónico indicándole que tiene una tarea o una acción pendiente de realizar, encargada por un compañero. Una vez que el usuario o este compañero ha realizado esa tarea, incorporando los documentos o haciendo la acción que le hayamos encomendado, dará por cerrada el trámite y el usuario que la encomendó recibirá un aviso indicándole que la tarea ha sido realizada. De esta forma, podremos interactuar con todos los departamentos de una manera libre sin que haya ninguna guía por detrás que nos vaya indicando los pasos que tenemos que dar. ¿Vale? Después tendremos una bandeja de acciones pendientes de realizar. ¿Qué nos van a aparecer aquí? Aquí nos van a aparecer todas las acciones diseñadas en un flujo de procedimiento BPM irán pidiendo al usuario tramitador que vaya aportando, realizando las tareas que se han definido ya previamente en un flujo. A diferencia del anterior caso, en el otro era de una manera libre la tramitación y la petición de tareas. En este caso, hay un procedimiento detrás que es el que nos va a ir guiando y nos va a ir pidiendo la información que vaya necesitando el proceso en cada paso. ¿Vale? Ambas opciones de tramitación son complementarias. Por usar un flujo de procedimiento para definir todo el proceso e ir ejecutando el proceso nos quiere decir que yo libremente pueda pedir en paralelo cualquier trámite a cualquier compañero. Entre ambas opciones podremos completar el expediente. ¿Vale? ¿Aquí qué podemos ver? Bueno, pues todas las tareas del usuario logado que llevan aparejado un procedimiento donde aparecerán todas las tareas de todos los procedimientos. Si vemos en la opción que vemos abajo en la pestaña acciones e hitos podremos ver la trazabilidad del procedimiento que llevamos ejecutado. De tal manera que puedo ver quién ha hecho, qué tareas se han hecho, quién las ha hecho, cuándo las ha hecho. Y además, ver qué tareas pendientes tiene el proceso en este momento. ¿Vale? ¿Qué más tenemos en las bandejas? Esta bandeja me parece fundamental. Esta es la bandeja de expedientes abiertos. Aquí voy a tener una visual de todos los expedientes que están encomendados a mi usuario. Yo soy el usuario logado, en este caso verás los expedientes que tiene asignado como responsable de tramitación de ese expediente. Esto, el símil que yo siempre pongo es, si estuviéramos trabajando en papel, sería todo el tocho de carpetas que tendríamos en nuestro escritorio, encima de nuestra mesa, pues esta sería el equivalente, pero en electrónico. ¿Qué voy a poder ver aquí? Voy a poder ver, como decía, todos los expedientes que están indicados para mí como usuario tramitador. ¿Y qué información podré ver de los expedientes? Pues el nombre del expediente, año código, el estado de tramitación, que es un estado libre. Nosotros no podemos crear tantos estados como queramos y será una lista de valores cerradas que podremos utilizar para ir cambiando los estados o que el procedimiento vaya cambiando los estados y tendremos una visualización de en qué estado, de una manera rápida, de en qué estado se encuentra cada uno de los expedientes. Además, vamos a tener aquí dos columnas que estáis viendo aquí con estos iconos en la parte izquierda. Una son plazos. Cuando se crea el expediente, se establecen los plazos para la tramitación del expediente. Cuando el expediente está en color verde, quiere indicar que el plazo del expediente está aún en plazo. No hemos excedido plazo. Con lo cual, cuando organicemos nuestras tareas a la hora de realizar cada una de las tareas sobre el expediente, pues haremos hincapié o haremos una visual sobre los expedientes que estén más cortos de plazo, evidentemente. Después, en esa misma columna, nos enseñará con el color amarillo los plazos que están próximos a su vencimiento porque la mitad del plazo ya ha sido superado. ¿Vale? Para que pongamos también un foco en esos. Y por último, en cuanto a plazo, tendremos los que están plazos vencidos, que serían los que vamos evidentemente fuera de plazo, y con el icono en naranja serían los que tienen el plazo suspendido en este momento. ¿Vale? Porque hay cualquier tema que paralice el plazo de tramitación. Una vez que se vuelva a reactivar, volveremos otra vez a tenerlo en verde o en rojo o en amarillo. ¿Vale? Y además tenemos una segunda columna que es la actividad. La actividad me va a enseñar en la columna qué expedientes están con acciones pendientes de realizar, ya sea por un trámite o por una acción. Ya sea porque haya una tarea de un flujo definida para tal efecto sobre ese expediente o bien sea porque haya una acción, un trámite encomendado a alguna persona vinculado a ese expediente. Cuando me indica que está en verde me está diciendo que el expediente tiene tareas o trámites que se está tramitando. O sea, es un expediente normal que se está tramitando bien en mi tejado o bien en el tejado de algún compañero. Cuando lo vemos que está en rojo quiere decir que alguna de las tareas o trámites vinculados a ese expediente ha sido excedido el plazo. Con lo cual es una alerta para hacer foco sobre ese expediente. Y cuando nos encontramos con tres zetas gráfico muy gráfico lo de las tres zetas es que el expediente está dormido que es no está pendiente de nadie ni del tramitador ni de ninguna otra persona nada referente a este expediente. Son sobre los que más focos deberíamos de poner porque si no hacemos nada evidentemente nunca va a seguir continuando no va a continuar la tramitación de ese expediente. Y por último sobre el escritorio comentar la bandeja de avisos esta bandeja va a ser la bandeja que va a centralizar todos los avisos que nos manda el sistema o cualquier compañero a la persona que está trabajando con el gestor documental es nuestra forma de comunicarnos. En este caso cuando yo le asigno un trámite a algún compañero para que realice sobre un expediente una petición a urbanismo de un informe técnico la forma que tendrá el usuario de enterarse será por dos lados uno por la bandeja correspondiente con la petición y otra en la bandeja de avisos a través de un correo electrónico o un aviso que podré visualizar sobre ese expediente. Ahí me llegarán avisos como decía de compañeros que me hayan requerido algo o avisos del propio sistema. Nosotros en la configuración podemos configurar que cuando ha sido rechazado un documento creado por mí que el sistema me mande un aviso para enterarme de que alguien posterior a mí ha rechazado ese documento. También puedo establecer avisos para que si yo he realizado un grupo de firma he creado un documento y quiero enterarme cuando todos los firmantes hayan aprobado me llegará un aviso indicándome que ya puedes continuar la tramitación porque todo el documento con el grupo de firma ya está todo el mundo aprobado. Aquí vemos el detalle del mensaje y ahí podemos ver que se relaciona con documentos de expediente para acceder de una manera directa al elemento correspondiente. Eso es en cuanto al escritorio digital. Ahora nos vamos a centrar directamente en lo que nos atañe hoy que es la contratación. Para la gestión de los expedientes de contratación AITOFERGELEBRO hemos creado un módulo específico para toda la gestión de la información de la contratación. Es un expediente más pero tiene las peculiaridades de que requiere de mucha información. En este caso hemos creado en este módulo una serie de paneles que van a gestionar y recabar toda la información de estos expedientes de contratación. Vamos a entrar en el detalle. Por un lado tenemos un panel de control. ¿Para qué sirve el panel de control? Por un lado nos va a permitir personalizar qué tipo de procedimientos quiere trabajar la entidad. Ahí están relacionados todos los que establece la ley. Abiertos simplificados, menores, concurso de proyectos basado en sistemas dinámicos. Cualquier tipo de expediente que se ha establecido la ley lo tendremos ahí disponible para indicar si vamos a trabajar en esta entidad con esos expedientes o no vamos a trabajar con esos tipos de expedientes. Esto que nos permite empezar a trabajar de una forma escalonada. Se puede empezar por los menores, los usuarios no van a ver nada de otro tipo de expedientes y cuando vayamos ampliando y vayamos empezando a trabajar con los nuevos simplemente tenemos que venir aquí a activarlo nada más. Y además he resaltado la pestaña de parámetros por tipo de procedimiento. Aquí tenemos establecido como he comentado todos los procedimientos ahí tenemos establecido la relación con los tipos de contrato. Cuando yo creo un expediente el sistema lo que va a mirar es en esta parametrización y va a decir para el expediente abierto ¿está configurado las concesiones de obra? Si están pues me permitirá crear el expediente con la parametrización indicada en esa columna. ¿Vale? Y ahí que vamos a controlar en estos parámetros. En esta parametrización controlamos varias cosas. Por un lado tema de importes. Hay tipos de procedimientos tipos de contratos que establece la ley mejor tipo de procedimiento y tipo de contratos es la relación conjunta que establece la ley que el valor estimado del contrato no puede superar una serie de importes. Pues a través de esta parametrización vamos a controlar que no puede crear un contrato menor de obras por un importe superior a un valor estimado de 40.000 euros. O un simplificado o un abreviado por los importes que establece la ley que no los podamos exceder. Además ¿qué vamos a controlar en esta parametrización? Detrás de todo esto lo que nos va a mover son un procedimiento definido con distintas variables pues esas variables las controlamos a través de esta parametrización. ¿Qué me permite esto? Pues que exista para un contrato menor gente que quieran trabajar aportando retenciones de crédito y otros que no. Para mí eso es un parámetro que informo en la parametrización inicial y en base a lo que yo configure es lo que el sistema va a entender y va a solicitar ese documento o no lo va a solicitar. Ahora veremos un poco más el ejemplo sobre los flujos. Sobre la parametrización veis que hay valores sino u opcional en este caso los valores sino son valores fijos el usuario cuando va a crear el expediente no puede modificarlos porque ya está preestablecido en la configuración inicial. ¿Vale? De esa forma estandarizamos la forma de trabajar si decimos en nuestra entidad que todos los contratos menores por poner un ejemplo no sé si absurdo tienen que aportar pliego de prescripciones técnicas lo marcaríamos aquí el usuario no lo va a poder cambiar y cuando llegue al punto determinado del flujo requeriría ese tipo de documentos. ¿Vale? Y además existe el valor opcional ¿Cuáles son los valores opcionales? Para mí el valor opcional de referencia siempre es el lote porque no puedo establecer a priori que qué expedientes van a ir por lotes o qué oles van a ir sin lotes. Entonces en base a lo que informemos si informamos un valor opcional será el propio usuario la creación del expediente que tendrá que decidir si ese expediente va a ir tramitado por lotes o no. ¿Vale? ¿Cómo se inicia un proceso de contratación nuestra solución? Tenemos dos posibilidades una es a través de la creación de un simple documento el informe de necesidad establecemos una serie de plantillas en las que el usuario solamente tiene que ir al punto de menú seleccionar el tipo de documento que quiere crear utiliza la plantilla que se ha definido para tal efecto y genera un documento informe de necesidad ese documento pasará para la paramitrización pasará por los firmantes que corresponda y eso es lo que lanza el proceso ¿qué proceso es el que lanza? Pues va a lanzar el proceso de preparación del expediente es una fase es una fase o un proceso completo antes de crear el expediente de contratación ¿vale? Tenemos una segunda opción de iniciar los procesos y es para aquellas entidades que trabajan con archivística y que siempre tienen que tramitar todo documento con expediente podemos iniciar el proceso de contratación también con la creación de un expediente de contratación previo ¿vale? es un un expediente de preparación simplemente en el que voy a aglutinar toda esa documentación que me aporta el servicio antes de la creación del propio expediente de contratación cualquiera de los dos métodos que estamos comentando lanzará el proceso de de preparación del expediente previo a la creación ¿vale? ¿perdón? lo que nosotros hacemos es cuando llegamos dentro del proceso de preparación lo que vamos a pedirle es toda la documentación al servicio proponente ¿vale? y en un momento determinado cuando el servicio proponente entiende que ya ha pasado todos los pasos que le hemos requerido la documentación y ellos ya no tienen más documentos que aportar porque siempre dejamos una tarea en la que pueden aportar lo que quieran que no esté definido en el flujo pasamos a como a trasladarle el expediente a contratación donde hace una verificación y contratación tiene siempre la posibilidad de hacer un requerimiento al servicio proponente de cualquier documentación para volver a aportar y entrar ahí una especie de bucle donde hasta que no resuelva contratación de manera afirmativa la documentación presentada por el servicio no continuaremos para crear el expediente de contratación ¿vale? vale ahora lo que voy es enseñando las partes del producto programada ¿vale? hemos creado el proceso previo de preparación del expediente ya me han aportado todos los documentos al servicio y contratación ha decidido crear un expediente del tipo abierto por ejemplo ¿vale? ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? esto es lo que va a haber contratación contratación ya ha revisado la documentación aportada ha entendido que es correcto ha decidido crear un expediente de contratación del tipo abierto y llega a esta tarea en esta tarea vamos a hacer dos cosas toda la información que en el proceso previo me aportó el servicio proponente la incorporaremos al expediente el servicio proponente me puede indicar si tiene descentralizada la contabilidad la aplicación presupuestaria y los importes que van contra este contrato ¿vale? me puede indicar el tipo del objeto del expediente es un campo de hecho que trasladamos también a la creación del expediente de esa manera no es que le pidamos demasiada información a los servicios proponentes porque normalmente según la entidad nos encontramos unos muy preparados y otros con aportarte la aplicación presupuestaria ya vamos bastante bien pero en este caso lo que hemos hecho es lo hemos dejado abierto aquello que nos aporte el servicio proponente nosotros lo cargaremos y contratación lo podrá reutilizar lo que no haya aportado el servicio proponente pues contratación en este momento sí que lo va a tener que aportar porque es información que vamos a necesitar para crear el propio expediente qué información rescatamos aquí bueno pues lo que estáis viendo el nombre del expediente tipo de procedimiento tipo de contrato y su tipo de contrato necesario luego para interoperar con las plataformas de licitación el órgano de contratación que en base al tipo de órgano que indiquemos nosotros en el flujo tenemos definido si es un órgano unipersonal el que tiene que hacer una aprobación o es un órgano colegiado tenemos también la serie documental que es por archivística con qué serie documental va a ir vinculado tipo de tramitación si es ordinario o urgente o de emergencia tipo de racionalización técnica si es un contrato o el establecimiento de un acuerdo marco o un sistema dinámico en qué es el soporte del expediente el objeto la definición o el detalle de los lotes el detalle de los suministros la aplicación presupuestaria el valor estimado bueno, al fin y al cabo toda esa información que vamos a requerir para tramitar el expediente de contratación aquí veis que hay otra serie de pestañas donde podremos establecer también los criterios de valoración aplicables a través de fórmula o subjetivo podremos indicar el CPV a través de una consulta a la base de datos podremos establecer los CPV que conformen el expediente de contratación la forma de pago que a efectos informativos podemos indicar los hitos de facturación que va a conllevar el futuro contrato si quisiéramos indicar muestras o los componentes de la mesa de contratación de cara a si vamos a generar documentos que tenga que firmar la mesa de contratación al indicar aquí los órganos o las personas que componen ese órgano de contratación en este caso la mesa de contratación tendremos la configuración ya para poder pasarle a través del portafirmas nuestro esas actas para que las firmen actas convocatorias a cualquier documento ahora veremos cuando veamos un poco más detallado la integración entre ambas plataformas qué posibilidades tenemos en el uso de ambas plataformas ¿qué más tenemos programado? pues como fuente de información básica son dos una es la creación del expediente y otra es la del panel del pliego de cláusulas administrativas en el panel de cláusulas administrativas pues recabaremos información como si existe financiación externa para el expediente en qué gasto incurriríamos en caso de existimiento del expediente qué garantías se establecen para este expediente la clasificación y solvencia datos para presentar ofertas ahí tendríamos por ejemplo el detalle de la clasificación veis simplemente para indicar una clasificación indicando que este expediente requiere clasificación y botón agregar haríamos una consulta a la base de datos para establecer la clasificación que corresponda bueno pues este sería el segundo punto que va a recabar información de la tramitación para la tramitación del expediente con esta información que hemos suministrado evidentemente la suministramos una vez y la reutilizamos tantas veces como necesitemos yo en el momento que tenga un dato informado si he indicado el objeto del expediente en el inicio para cualquier documento que vaya a generar a partir de plantilla en el sistema el sistema va a recuperar el dato sin tener que volver a sobreescribirlo evidentemente ¿vale? aquí os he resaltado el punto de menú donde pasamos la información que hemos recabado tras la aprobación del expediente a las plataformas de licitación ¿vale? ¿qué información le vamos a pasar? pues le vamos a pasar toda la información que nos va a requerir el servicio web de la plataforma correspondiente ¿vale? más los documentos que tengamos en el expediente que queramos subir a la plataforma ¿vale? veis allí en la última columna según la integración ya sea con la plataforma que os ha presentado Alejandro o con la del Estado en una requiere un mapeo de tipo de documento y otra no simplemente pero en ambos casos el sistema va a ser lo mismo es crear un expediente en modo borrador en una plataforma de licitación traspasando toda la información que dispongamos más los documentos que hayamos decidido subir ¿vale? y en ambos casos vamos a crear en la plataforma en este caso la de portal o un expediente en modo borrador en modo previo y en la del Estado la carpeta virtual de licitación la crearemos en modo borrador también ¿vale? porque en ambos casos para que ese expediente de licitación esté disponible hay que confirmar una serie de datos y una vez que lo hagas público es cuando cualquier licitador podrá presentarnos ofertas a través de la plataforma Pensemos que hemos terminado en la plataforma de licitación aquí os quería enseñar bueno no hemos terminado perdón en este caso lo que os quiero enseñar es la pantalla que utilizamos para descargarnos la información de las plataformas de licitación por un lado nos vamos a descargar en la primera pestaña las ofertas ahí lo que nos descargamos realmente es los licitadores que se han presentado a esa licitación en la plataforma de licitación tras haber pasado o finalizado el plazo de presentación de ofertas ¿para qué vamos a utilizar esa información? para generar el certificado de registro de ofertas presentadas ¿vale? después en otros pasos posteriores iremos llamando en base a las pestañas licitadores ¿qué es lo que se va a descargar? pues básicamente la admisión o exclusión de los licitadores tras la apertura de cada uno de los sobres en documentos ¿qué la tenemos ahí? pues nos vamos a descargar todos los documentos aportados en la plataforma de licitación tras la apertura de las plicas o los sobres ¿vale? en Portal permite cada apertura de plicas tendremos disponibles los documentos para descargarlos en el expediente de manera desde este sistema en la del estado nos podremos bajar cuando se haya propuesto la mejor oferta la documentación de la plataforma de licitación porque los servicios web nos permiten descargarse durante el proceso de apertura de sobres ¿vale? es la única diferencia ¿y qué más nos vamos a descargar? pues en la pestaña de adjudicados nos va a describir el estado de cada uno de los lotes en este caso pues estamos mostrando uno de los lotes o del expediente si está adjudicado en qué situación se encuentra la plataforma así como la puntuación y calificación dada en la plataforma a cada uno de los licitadores así como el resultado de valoración ¿vale? con esta información ¿qué podemos hacer? pues con esta información nosotros lo que vamos a dar la posibilidad de generar toda la documentación posterior de manera automatizada con el dato ya dado si yo tengo que generar un acta de valoración de oferta si tengo la información a partir de una plantilla ya podré establecerla sin mayor problema ¿vale? que ahora veremos un poco en la integración con las plataformas de licitación que muchas de las cosas que ellos ya hacen allí las podemos hacer también aquí ¿vale? y aquí por último quería destacaros la ventana que una vez realizada la descarga de información nos permitirá lanzar con la información dada las acciones de aprobación de propuesta mejor oferta aprobación de adjudicación y aprobación de formalización ¿vale? y siempre evidentemente pues de manera conjunta o por lote ¿vale? podemos tramitar la aprobación de propuesta mejor oferta en conjunto y hacer una única aprobación por órgano unipersonal o órgano colegiado para todos los lotes o hacerla individualmente por cada uno de ellos momento a partir del cual cada uno tendrá su vida propia vamos a llamarlo así en la primera diapositiva que os enseñé os comenté que nuestra solución tenía como cuatro patas la primera es la de tramitación web es lo que hemos visto todos aquellos paneles programados definidos para la gestión de la información de los procedimientos de contratación ahora vamos a ver la segunda que es la tramitación electrónica BPM todos esos elementos que habéis visto por separado que yo os he contado bueno pues aquí hay que aportar documentos cuando lleguemos a esta fase bueno pues quien mueve y organiza todas las peticiones de toda esa información programada es un procedimiento definido para tal efecto aquí cuando yo creé el informe de necesidad es donde va a mandarle al usuario pedir la memoria técnica pedir el periodo de previsiones técnicas va a pedir ¿vale? el conjunto de lo que habéis visto antes programado más lo que es la tramitación definida a tal efecto en el procedimiento de contratación el conjunto es lo que va a ser la conformación de todo el proceso ¿vale? las características de la tramitación todos los procedimientos están diseñados evidentemente en base a la legislación vigente permite la personalización de plantilla de documentos nuestra herramienta es una herramienta bastante fácil de utilizar en el sentido de si yo quiero generar una plantilla nueva no tendré que llamar a un informático para que me modifique la plantilla nosotros con unos conocimientos mínimos de informática y la formación que damos evidentemente podremos ser autónomos en la creación de tantas plantillas como nosotros necesitemos ¿vale? el sistema te permite duplicar las existentes y al fin y al cabo el visor para generar las plantillas es una plantilla de Word donde habrá una parte de texto fijo que yo escribiré como un Word normal y una parte variable que serán etiquetas de la información que hemos ido suministrando durante el proceso para borcarla ¿vale? nada más evidentemente como decía antes las plantillas reutilizan la información suministrada durante la tramitación del procedimiento permite asignar tareas a usuarios cargos o roles de esta forma me permite organizar el trabajo evidentemente nosotros lo que tenemos establecido es en la parametrización es una vez que se inicia el proceso por parte del servicio proponente le pedimos al creador que nos indique quién o quiénes de su departamento son los que van a intervenir en el proceso cuando toque hacer una tarea al servicio proponente de esa forma conseguimos que una vez informado al principio ya tenga resuelto para todo el expediente de la misma forma haremos con contratación la primera tarea del departamento de contratación será el responsable de contratación para asignar quién de su departamento tendrá que realizar las tareas para el departamento de contratación ¿vale? y siempre asignaremos a esas personas indicadas y además evidentemente el procedimiento va a permitirnos también realizar el control de firma en la ejecución del proceso de tal manera que si vemos un procedimiento de contratación siempre es muy lineal si no he aportado el informe de fiscalización no puedo hacer la aprobación del expediente si no he generado la RC pues no puedo continuar con el paso a contratación ¿vale? pues toda esa asignación de tareas las que me aportarán todos esos documentos controlaremos la firma para que mientras no se haya aprobado el documento no podamos seguir pidiéndole sucesivas tareas a otro usuario ¿vale? después otra de las componentes de la solución son los servicios añadidos en este caso Alejandro lo comentaba antes a diferencia de Portal y la plataforma del Estado es que Portal te ofrece un acompañamiento una formación cosa que en las plataformas del Estado pues se echa en falta en este caso nuestra solución es exactamente igual nosotros cuando hacemos un proyecto a un cliente desplazamos a consultores a la entidad para esa ayuda puesta en marcha recaudación de información y ese acompañamiento que muchas veces se echa en falta facilitamos la gestión del cambio en cuanto a ofrecer todo lo material que nosotros que se nos requiere o que disponemos en este caso entregamos manuales y video manuales de la herramienta para que el usuario tenga de una manera ágil y fácil acceso a información sin tener que estar continuamente preguntando lanzando consultas a los responsables guías de tramitación damos formación a usuarios internos de la entidad normalmente buscamos o siempre se suele formar a estos perfiles a las unidades proponentes en ese procedimiento previo de creación del expediente de contratación al departamento de contratación a intervención en cuanto que también participan en la medida que tienen que generar esos informes de fiscalización en un momento determinado del proceso y hacer un control sobre el expediente a secretaría en cuanto a que toda aprobación de documento requiere por órgano colegiado requiere una propuesta que después ha de gestionarse dentro de secretaría y aportarse una certificación del punto donde se aprueba con lo cual también participan en el procedimiento de contratación y por último una formación un poquito más light a esos usuarios firmantes que tienen que utilizar la herramienta aunque sea simplemente para firmar documentos ¿vale? y después tenemos la fase de postimplantación en la que una vez ya está la herramienta implantada y están trabajando ya con normalidad pues damos un servicio de asistencia telefónica a través de nuestro propio call center donde cualquier duda en el uso de la herramienta o cualquier problema con el uso de la herramienta pues seguiréis estando apoyados y no desatendidos ¿vale? y por último de los elementos de nuestra solución está el componente de las plataformas o las integraciones como decía antes en este mundo donde interactúan soluciones de distintos proveedores o soluciones también públicas y privadas nos encontramos que cada vez es más necesario interactuar entre unas y otras hasta ahora cuando no existía la administración electrónica cada vertical era una aplicación propia que gestionaban unas únicas personas que no se tenían que entender con nadie más que con su propio departamento cuando entra la administración electrónica eso cambia ahora en un procedimiento de contratación hay que interactuar mucho por ejemplo con el sistema económico financiero en la tramitación del expediente de contratación hay que aportar retenciones de crédito autorizaciones disposiciones las facturas todo eso nosotros lo tenemos conseguido e integrado con el sistema económico financiero de nuestra solución ¿cómo gestionamos esto? pues las integraciones permitimos vivir pueden ser de dos formas la más usual es que cuando una operación contable se graba en el sistema contable vía código de expediente se vincula automáticamente al grabar la operación en el expediente determinado el expediente de contratación estará esperando una operación de un documento concreto y una vez aportado continuará la tramitación con la espera de la firma de ese documento y eso es para cualquier fase para cualquier fase del gasto de de contabilidad y después tenemos también la integración a nivel de factura ya venga la factura por el por el conector de fase o ya sea una factura que hemos incorporado de forma manual al sistema económico financiero en ambos casos por vía de vinculación del código de expediente vincularemos esos documentos al expediente de contratación ¿vale? en nuestro caso para las facturas en el expediente de contratación solo controlamos o solo incorporamos la factura no controlamos lo que es el proceso de conformación de la factura para nosotros el proceso de conformación de factura es un proceso vinculado en paralelo a esa factura cuando llega la factura yo le incorporo al expediente de contratación y el proceso de conformación seguirá el camino que corresponda ya sea bien por un simple grupo de firmas porque haya un procedimiento definido para tal efecto ¿vale? pero no interfiere en lo que es el expediente de contratación más allá de simplemente incorporar esa factura a ese expediente cuando termina el plazo indicado en el sistema como fin previo al fin del contrato nosotros lo que hacemos es mandarle una tarea al administrador del servicio proponente y le preguntamos básicamente ¿está en toda la factura del expediente aportado? si el tramitador me dice que sí yo continúo con la espera de la devolución de las garantías y con la finalización de la devolución de las garantías si me dice que no pues el sistema entra en un bucle esperando a que me informe de que todas las facturas de ese expediente de contratación están aportadas ¿vale? con la gestión de órganos colegiados la integración es la que comentábamos antes cuando el punto es necesario aprobar por órgano colegiado el sistema lo que me va a pedir es a generar la certificación eso lleva al sistema de órganos colegiados se resuelve esa propuesta y automáticamente el sistema va a mandar la certificación del punto donde se aprueba para poder continuar la tramitación del expediente de contratación con nuestra gestión de notificaciones con la posibilidad y variabilidad de posibilidades que tenemos en cuanto a la gestión de notificaciones ya que sabéis que las plataformas de licitación mandan notificaciones y el gestor de expedientes también permite mandar notificaciones podemos utilizar nuestra integración desde el gestor de expedientes a través de la sede electrónica evidentemente por comparecencia en sede podremos notificar y además podremos notificar bien integración con notifica bien por su vertiente de carpeta ciudadana o de dirección electrónica habilitada si quisiéramos utilizar esa opción utilizaríamos la del gestor de expedientes en caso de querer utilizar la de la plataforma de licitación se resuelve la notificación en la plataforma de licitación y nosotros continuaremos con la aportación del documento y nada más bueno también tiene integración con el registro de entrada y salida con la sede electrónica que acababa de comentar y con la gestión patrimonial en cuanto a que en un momento determinado tras la adquisición de un bien si es inventariable habrá que dar de alta en la gestión patrimonial el alta de ese bien inventariable pues desde el sistema se permite esa integración para dar de alta ese bien eso serían las integraciones a grosso modo sobre los sistemas propios en cuanto a los sistemas externos pues con el perfil del contratante del sector público estamos integrados para publicar anuncios en el perfil del contratante del sistema interno y esto también lo permite en todas las otras plataformas con lo cual lo usamos inicialmente un poco de manera residual cuando tenemos la solución de estos contratas porque prácticamente lo hacemos cuando no vas a utilizar la plataforma de licitación para los menores pero si quieres publicar la adjudicación para que te lo tengan en cuenta a la hora de la integración de la plataforma del estado con la plataforma de transparencia de esta forma nada más que publicas la adjudicación y automáticamente estás cumpliendo con el requisito de publicaciones de menores con la plataforma de licitación lo que os he comentado con las dos vertientes con la que habéis visto que ha presentado Alejandro que es la de portal o con la plataforma de licitación del estado en ambos casos la integración planteada es básicamente la misma con la factura electrónica ya lo hemos comentado que cualquier factura que llegue de fase y se incorpora la contabilidad es susceptible de incorporar el expediente de contratación que estamos tramitando de manera automatizada o con los gestores documentales al fresco documentum que son estándar CEMIS y nosotros cumplimos con los estándar CEMIS para si queremos utilizar esos gestores documentales como repositorio de documento no sé si se verá bien pero aquí he intentado hacer un esquema de las integraciones entre por fase de tramitación el sistema de gestión de expedientes el sistema de licitación electrónica desde el punto de vista del administrador o lo que hace el licitador en este caso en la integración en la fase de preparación como hemos comentado hacemos las actuaciones preparatorias todo el servicio proponente me aporta toda la documentación necesaria y contratación crea el expediente una vez creado el expediente lo que hace es aportar el pliego de cláusulas administrativas el informe de intervención el informe jurídico y pasamos a la aprobación del expediente todo esto lo estamos haciendo internamente en el back office de datos contratas una vez aprobado el expediente pasamos y damos de alta en la plataforma de licitación el expediente de contratación ¿vale? y ahí lo que estamos haciendo es crear en modo borrador en la plataforma de licitación ese expediente que vamos a tramitar para licitar una vez publicado terminado de conformar la información que se requiera y publicado podrá el licitador presentarnos las ofertas que correspondan ¿vale? en este caso en portal cuando publicas el expediente cuando lo haces público ya pueden presentar ofertas en la del estado con la publicación del anuncio de licitación en la plataforma es cuando los licitadores pueden empezar a presentar ofertas una vez que han presentado las ofertas desde el back office lo que podemos hacer es descargarnos los datos de los licitadores presentados que es lo que os había comentado antes ¿para qué? para generar las certificaciones de registro de ofertas presentadas una vez aportado generado el certificado en la plataforma se van a ir haciendo las correspondientes aperturas de sobre y en ambos casos os la pongo en gris estas tareas porque son susceptibles de hacerse tanto en el gestor de expediente como en la plataforma de licitación por ejemplo el acta de clasificación en las plataformas me va a permitir a través de la información de la plataforma generar el acta y pasar la firma en la propia plataforma o bien generarla en el gestor documental a partir de la información descargada de la plataforma aquí ¿vale? generaremos el acta y la pasaremos a la firma eso va a pasar en la apertura de la documentación administrativa en la apertura de la propuesta técnica y la apertura de la proposición económica con la salvedad de que en la propuesta técnica si hemos bajado los documentos podemos generar el informe de valoración de ofertas dentro de los back office sin que el técnico tenga que ir a la plataforma de licitación y sin que nadie tenga que bajarse manualmente esa información porque la información de las plicas hasta ese momento estará dentro de la gestión del expediente de contratación una vez generado el informe procederemos a generar el acta de apertura de proposiciones económicas y notificación la propuesta de adjudicación y la resolución de adjudicación esto lo he puesto en gris por lo siguiente aquí interactuamos tanto la información que se hace en la plataforma como que se hace en el back office ¿por qué? porque en la plataforma hay que cambiar el expediente de estado adjudicado pero eso administrativamente requiere de un documento interno de realmente hacer la aprobación de la adjudicación ¿vale? pues en este caso con la información nosotros generamos lanzamos el proceso de aprobación propuesta mejor oferta generamos las resoluciones y lo que hacemos es cambiar el estado o publicar la adjudicación en las plataformas de licitación ¿vale? ya a partir de ahí ya lo único que nos quedaría sería en caso de utilizarlo la firma de los contratos a través de la plataforma de licitación nosotros subimos el contrato lo firma el proveedor firma la entidad lo descargamos y procedemos a lo que es el proceso de ejecución y facturación y devolución de la garantía que sería el proceso final de este procedimiento de contratación que estamos hablando ¿vale? fases como hemos visto a modo de resumen aquí entro un poco más en el detalle vamos a ver todas las fases o esas acciones dentro de cada fase que hemos comentado un poco antes a grosso modo hacemos el ciclo completo de vida del expediente desde la fase de preparación como hemos dicho aprobación licitación adjudicación formalización ejecución y facturación y cierre y pormenorizado el detalle sería algo así preparación pues se genera un uniforme de necesidad se aporta una memoria justificativa se genera un certificado de insuficiencia de medios en caso de expediente de servicio se aporta un pliego de prescripciones técnicas el procedimiento que lo requiera se aporta una restricción de crédito y se puede hacer un decreto certificado aprobación de inicio de expediente esta fase de preparación es común para menores y para mayores lo único que en base a la parametrización entramos en unos en unas peticiones u otras en base al tipo de procedimiento ¿vale? evidentemente por regla general un menor no va a requerir un pliego de prescripciones técnicas ¿vale? pero en este caso hemos estandarizado un único flujo y lo único que hacemos es condicionar la petición de cada información en base a procedimientos una vez que contratación ha verificado que el expediente la documentación presentada es correcta como dije antes va a proceder a lo que es la creación del expediente dentro del del sector de expediente de contratación aquí la creación del expediente es el panel que vimos antes va a pasarme los datos y los documentos que me han aportado al expediente de contratación de tal manera que tenga un único expediente de contratación con todos los documentos que se hayan presentado previo a la creación o después de la creación dará igual mi objetivo es tener un único expediente de contratación con todos los documentos incorporados a ese expediente después lo que procederemos es a pedirle a contratación pues el pliego de cláusula administrativa a secretaría o a quien nos informéis del informe jurídico aportar el informe de fiscalización hacer la aprobación del expediente por decreto certificado de acuerdo según corresponda según la información indicada de la creación del expediente del órgano de contratación designado la autorización del gasto toda la fase de licitación con la publicación de anuncios de licitación convocatorias de mesa aportación o generación de actas aportación de informe técnico de valoración de oferta en la fase de adjudicación pues decreto y certificado de aprobación de oferta más ventajosa esto por ejemplo no todo el mundo hace una aprobación de decreto certificado de aprobación de oferta más ventajosa eso lo tenemos como una pregunta y en base a la decisión que hagas en ese momento pues entrará por esa aprobación formal o directamente nos la saltaremos notificación de licitadores informe fiscalización de adjudicación disposición del gasto aportación de la disposición del gasto desde la contabilidad la aportación del decreto certificado de acuerdo de aprobación de adjudicación la notificación a licitadores el anuncio de adjudicación preguntamos si nos han presentado recurso especial ante la administración para resolver ese recurso especial en caso de que no lo hayan requerido en cuanto a la formalización pues aportamos el contrato ya sea descargado de la plataforma de licitación porque estemos utilizando la plataforma de licitación para firmarlo o porque lo aportemos simplemente porque sigamos firmándolo en papel cosa que ya no deberíamos pero que aún así se sigue haciendo anuncio de formalización en cuanto a la facturación lo que os comenté antes se incorporarán todas las facturas que vayan llegando a la contabilidad se van incorporando al expediente de contratación para su tramitación por proceso externo la recesión y finalización con el acta de recesión y finalización la devolución desde las garantías en caso de que hubieran sido requerida en este caso la devolución de las garantías definitivas las previas ya las hemos devuelto hace ya un rato y por último finalizaríamos con la diligencia de archivo en caso de que lo generáis porque es otro documento que no todo el mundo genera la diligencia de archivo y finalizamos con el cierre del expediente eso sería un poco a grosso modo y rápido un poco más detalladamente todas las tareas que conforman cada una de las fases que habíamos comentado además contemplamos lo que denominamos las incidencias a la contratación ¿cómo tratamos nosotros las incidencias a la contratación? las tratamos como procedimiento vinculado al expediente principal pero es un flujo diferenciado un flujo aparte por el hecho de que no todas se tienen que dar en todos los expedientes ¿vale? entonces si me llegara una solicitud de una prórroga de contrato pues yo lo que haría como servicio me iría un punto de menú de los que vimos antes crearía la incidencia el sistema va a verificar si en el pliego de cláusula administrativa informaste que esa incidencia se puede lanzar porque si yo indique en el pliego de cláusula administrativa de que una prórroga no se puede que este expediente no permite prórroga cuando venga a este punto de menú a lanzar la prórroga el sistema ya automáticamente me va a decir que no es posible porque estaba informado de forma negativa ¿vale? y como decía tramitamos esos subprocesos como subprocesos externos vinculados al expediente principal para que todo documento que se genere en cualquiera de las prórrogas o perdón cualquiera de las incidencias se vinculen al expediente principal ¿vale? Ventajas y ya voy terminando que creo que me he pasado de tiempo tramitación 100% electrónica habéis visto la gestión 100% electrónica en todas las fases internas de los procedimientos administrativos de contratación tanto previas a la licitación como correspondientes a las posteriores a esa licitación es un sistema flexible en cuanto a que permite organizar la intervención de los agentes responsables de la tramitación los procedimientos están definidos de acuerdo a la legislación vigente como os comenté antes reduce errores de tramitación en cuanto a que al estar todo procedimentado no puedo saltarme los pasos a mi libre albedrío sino que el sistema es el que me lo va a ir pidiendo cuando lo vaya necesitando permite evidentemente adaptarse a cambios legales o organizativos y además me permite crear alertas como las que os comenté antes de previo a finalizar el contrato el sistema me va a avisar con la antelación que yo determine para poder lanzar las prórrogas que correspondan o hacer las acciones que correspondan y que sea el propio sistema el que me informe y no el que yo tenga que estar pendiente de él es escalable en cuanto a que me permite dar la posibilidad de avanzar según el nivel de madurez de la entidad por lo que dijimos antes podemos empezar con algo muy básico y creciendo en base a la necesidad de la entidad y además para los clientes que ya son de nuestro sector documental permite mismo entorno de tramitación misma bandeja de firma misma bandeja de tarea y archivo electrónico común esto también es importante nos encontramos cada vez más en entidades que tienen una bandeja de firma para unos documentos pero para otros documentos tienen otra bandeja de firma eso muchas veces a los que son firmantes de varios ámbitos los vuelve locos porque tienes que ir entrando en distintas opciones los que ya son clientes nuestros pues evidentemente si ya están familiarizados con el entorno de tramitación los expedientes de contratación no les se utiliza ningún cambio ¿vale? porque la tramitación viene haciendo lo mismo que la tramitación de cualquier otro tipo de expediente entonces esas son ventajas pero ya os digo que son ventajas muy específicas para los clientes que utilizan nuestra gestión documental corporativa y en definitiva bueno lo que os quería mostrar hoy es que nuestra solución es una plataforma completa que contempla toda la fase de incidencia de los procedimientos de contratación y es una solución integrada con las distintas soluciones tanto internas como externas que hemos visto durante esta presentación en cuanto a los beneficios que permite nuestra solución pues el ahorro de costes eliminación de papel reducción de tareas administrativas estandarización en la tramitación de los procesos y la mayor transparencia en los procedimientos de contratación en cuanto a que son revisables y verificables todo el proceso de trazabilidad de los expedientes que hemos ido tramitando y por mi parte os cedo el turno de preguntas y si os ha surgido alguna durante la presentación que me queréis hacer la plataforma como contempla la actuación de la mesa de contratación la actuación de los miembros de la mesa de contratación bueno nosotros en este caso lo que hemos estado viendo la mesa de contratación prácticamente la tenemos delegada a plataformas de licitación todo lo que es las convocatorias generaciones de actas aunque las convocatorias de actas hemos dicho que se pueden hacer internamente pero básicamente nosotros lo que vamos a es recibir o generar documentos y firmarlos todo lo que es la apertura de plicas y toda esa gestión están delegadas en cualquiera de las dos opciones de plataforma que os comentamos antes la de Burtado y la del Estado ¿vale? La integración con el registro público de contratos en el caso de Cataluña con el registro público de contratos de la Generalitat ¿la habéis trabajado con el consorcio? Estamos ahora mismo en varios proyectos en Cataluña y la estamos trabajando son ya requerimientos de pliego que nos han estado pidiendo esa integración con el registro de contratos con la carpeta con la carpeta de documentos o sea lo que es la plataforma de licitación del Estado de la OCDE así como con la plataforma del perfil de contratos de la OCDE estamos trabajando en las tres líneas porque son requerimientos por proyecto ¿vale? Si quiere después comentamos algunos proyectos de los que tenemos ahí en marcha ¿alguna más? Perdona ¿el programa tiene algunos listados predefinidos? ¿listados predefinidos para extraer información? Se pueden extraer consultas de información sobre todos los expedientes que ahora mismo lo que mostramos es sobre rejilla tú te puedes personalizar tu listado y exportártelo después de ese Word y trabajarlo aún así estamos también trabajando en mejorar eso para cerrarlo un poco o sea toda la información que sea requerida con puntos concretos directamente que le deje un botón indicando fechas y sacarla pero estamos ahora mismo haciéndolo ¿vale? Buenas tardes Buenas tardes quería preguntarle sobre el servicio de soporte habla usted de un call center aparte tenemos algún consultor que se ocuparía de cada cuenta o...? Sí, bueno en principio es un servicio de los que también ofertamos que es el consultor de proximidad que puede dar un servicio más personalizado es algo que sale un poco del estándar pero sí también lo ofertamos ¿y las jornadas de formación mínimas cuántas considera aproximadamente un municipio de gran población como somos nosotros que somos un ayuntamiento grande? Bueno en este caso las formaciones lo que varía normalmente mucho es el número en cuanto a los que formar me explico nosotros hemos intentado que todos los procesos para el grupo más numeroso que es las áreas gestoras básicamente los proponentes cerrar toda su funcionalidad en un único proceso previo al expediente de contratación que habíamos comentado entonces solemos estimar entre dos o tres jornadas por grupo para formar en cuanto al uso de esa fase de preparación previa O sea de esos cinco grupos que has comentado allí dos jornadas a cada grupo Bueno en este caso al más numeroso es una formación más limitada porque nada más que lo tenemos que formar en un proceso previo a contratación se le suelen dar más jornadas porque van a intervenir en bastante más pasos que de los que va a intervenir el servicio entonces para que te hagan más o menos una idea serían dos jornadas por área gestora por grupo de área gestora después varía entre cinco y diez jornadas para el departamento de contratación depende del volumen y el tipo de departamento y después el resto de firmantes a la secretaría de intervención se les junta en un grupo porque lo único que hace es aportar hacer una tarea que se le va requiriendo en cada procedimiento pero es una única tarea con lo cual es una formación muy reducida y a los firmantes no se llegan ni a una jornada Y luego en el caso nosotros que somos municipio de gran población y la junta de gobierno local la competente como órgano de contratación ¿cómo visualizan ellos el expediente? Claro ya yo ahora mismo se lo llevo en papel y lo ven y deciden pero ¿cómo sería? Bueno nosotros nuestro sistema ya la gestión de secretaría ya lo permite y en contratación hacemos igual nosotros en las convocatorias podemos enlazar una URL que a través de un usuario y contraseña puedes acceder al expediente completo con lo cual no hay que estar moviendo los papeles por ningún lado evidentemente en la administración electrónica Muy bien Muchas gracias Bueno casi que me estoy pasando de tiempo si os parece bien lo dejamos aquí muchas gracias por la asistencia y para cualquier cosa que necesitéis nos vemos aquí ahora Gracias gracias